La voluntad de esta patronal a firmar el mismo acuerdo que ella hizo, es todo lo que falta. Ahora, en caso de no firmar... Y no sé, veremos a ver el ministerio que nos propone. Nosotros estamos abiertos, siempre estuvimos abiertos. Este documento lo elaboramos en conjunto, en todas las partes. ANCAP también intervino en este documento. O sea que de nuestra parte está todo para firmarlo. Pero veremos, si el ministerio tiene otra idea, la vamos a escuchar. Ahora, ¿se ha manejado por ahí la posibilidad de decretar la esencialidad de los servicios? No tiene sentido, por dos motivos no tiene sentido la esencialidad. Primero, que no hay elementos para que se decrete esencialidad porque el combustible en este momento está saliendo. Eso por un lado. Y por otro lado, nosotros somos trabajados tercerizados. En todo caso, la esencialidad la van a tener que subir los patrones, los mismos que hoy no quieren firmar. Y teniendo en cuenta, además, de que nosotros en este acuerdo incluía la carga de camiones dentro de las plantas ANCAP, nosotros preguntamos quién va a cargar los camiones, porque nosotros nos vamos a presentar a trabajar, pero no sabemos quién va a cargar los camiones. Entonces, la única manera de salir de esto es sentarnos todos humildemente, decir cómo son las cosas, eliminar los elementos que no tienen nada que ver con todo el tema combustible y firmar lo que ya habíamos acordado. No hay otra salida. ¿Está asegurado, por ejemplo, el combustible para el transporte de pasajeros o transporte de carga? Totalmente. Eso está asegurado. Muchas gracias.